cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá un gran abrazo para ellos siempre leyendo investigando para encontrar material información que agregue valor a nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo y aquí hay un escrito supremamente importante sobre warren buffett trabajo y educación los dos consejos de warren buffett para aumentar sus ingresos en un 50 por ciento imagínense de qué estamos hablando el señor warren buffett tiene una fortuna calculada en 87 mil millones de dólares desde hace muchos años nunca ha salido de los cinco hombres más ricos del mundo y acaba una recomendación que los va a sorprender tener y desarrollar estas habilidades puede abrirle tantas puertas como imagine incluso sus ganancias verse beneficiadas siga de la mano del empresario los pasos para hacer lo posible warren buffett es una de las pocas personas en el mundo que tiene el gran privilegio de que cuando habla la gente lo escucha no por nada es el modelo a seguir de muchas personas interesadas en los negocios y la inversión y escuchan porque habla escribe se expresa bastante bien a pesar de sus ochenta y ocho años de vida oiga lo escuchan porque se expresa bien y porque escribe bien y porque habla bien una de sus últimas afirmaciones fue considerada como la joya de sus sabios consejos hace pocos días se encontraba con un joven empresario que le pidió que compartiera un consejo para los jóvenes de 21 a 22 años que recién se graduaban buffett respondió invierta en usted mismo una forma fácil de valer un 50 por ciento más de lo que usted es al menos ahora es perfeccionar sus habilidades de comunicación si no puede comunicarse es como hacerse o hacerle un guiño a una mujer en la oscuridad no pasa nada puede tener toda la capacidad mental del mundo pero tiene que ser capaz de transmitirla por favor escuchen lo que dice el señor warren buffett invierten usted mismo una forma fácil de valer un 50 por ciento más de lo que usted es al menos ahora es perfeccionar sus habilidades de comunicación si no puede comunicarse es como hacerle un guiño a una mujer en la oscuridad no pasa nada puede tener toda la capacidad mental del mundo pero tiene que ser capaz de transmitirla sin lugar a dudas el rasgo más común que existe entre los líderes que se desempeñan de la mejor manera es su habilidad superior de comunicarse los expertos afirman que hasta un 80 por ciento de lo que transmitimos lo hacemos por la vía no verbal y un 20 por ciento tiene que ver con nuestras palabras a pesar de que el primero es un ámbito que suele dejarse de lado por eso es tan importante aprender del lenguaje no verbal de expresión corporal de coherencia entre lo que usted está diciendo y la cara que pone de coherencia entre la forma como usted mira y lo que está diciendo porque usted puede estar frente a un grupo diciendo una cosa con las palabras y una cosa totalmente distinta con la mirada y con su rostro continúa el artículo sobre warren buffett incluso se habla de un mecanismo fisiológico llamado propiocepción que establece por qué lo que pasa en la mente determina nuestro lenguaje no verbal opera abriendo una vida de doble sentido entre las emociones y el lenguaje corporal hay una vía de doble sentido entre las emociones y el lenguaje corporal por lo que tiene enormes ventajas para aquellos que saben usarlo a favor de desarrollar una idea o de tener un poder de convencimiento eso significa que cuando siente una emoción o lo invade un sentimiento sus neuronas mandan una orden a los músculos para que adopten una determinada postura por ejemplo por ejemplo si se siente inseguro la consecuencia es que terminará cruzándose de brazos para establecer una barrera por el contrario si se siente seguro relajado su cuerpo adoptará una postura de confianza como la cabeza alta y los hombros erguidos Buffett incluso ha dicho que no cuelga sus diplomas universitarios o de posgrado en las paredes de su oficina pero que si cuelga su certificado de cuando completó el curso de comunicación de hablar en público en la universidad Dave Carnegie porque cambió su vida antes de tratar y de trabajar abiertamente en sus habilidades de comunicación Buffett dijo estaba aterrado de hablar en público cuando estaba en la escuela secundaria y la universidad no podía hacerlo sentía que náuseas y ganas de vomitar me invadían el señor Warren Buffett uno de los hombres más ricos del mundo dice que él no cuelga los diplomas de los posgrados las especializaciones los doctorados pero que cuelga el diploma de la universidad Dave Carnegie de hablar en público porque esto le cambió la vida él no quería hablar en público no podía hacerlo sentía náuseas y ganas de vomitar cuando le tocaba hablar en público y en Colombia hay personas que tienen ganas de orinar y les da soltura tiemblan, les tiemblan la rodilla se les seca la boca les da taquicardia sudan, se ponen colorados y sin embargo no hacen nada al respecto y hay mucha gente que me dice en el seminario así se habla en público ay Germán por no hablar en público tantas oportunidades que se han perdido y yo les digo tranquilo que una oportunidad nunca se pierde siempre la coge otro que a lo mejor si habla y muchas veces el que investiga en el grupo es usted y el que se gana los aplausos es el que expone llene la cabeza de conocimientos que después los conocimientos los conocimientos le llenarán los bolsillos de plata continúa el artículo entonces ¿cómo puede usted ser incluido en ese selecto grupo de líderes de rápido crecimiento que no siente la necesidad de vomitar cuando se expresa? en caso de que no esté listo o no tenga los recursos para inscribirse en un curso completo aquí hay dos maneras poderosas en que puede comenzar de inmediato haga que ser claro y conciso sea su mantra sea claro y conciso Scott Mautz escritor y colaborador de el medio Inc afirma que cuando estaba investigando para su primer libro Make It Matter encontró que una encuesta realizada más de mil ejecutivos revelaba que el problema número uno en comunicación es la falta de claridad y precisión oígame mil ejecutivos dicen que el principal problema de comunicación es la falta de claridad y de precisión para esto existe una estrategia en forma de acrónimo que puede ayudarlo a perseguir y mantener sus comunicaciones se llama PIARP PIARP por la P piense primero antes de hablar piense primero antes de hablar pensar en voz alta es el enemigo de ser claro y conciso por la I inicie en una idea principal rápidamente no divague o su audiencia se preguntará cuál es el punto por la A añada detalles con moderación no sobre explique de sólo el contexto que sea necesario por la R relaciones con el público piense con quién está hablando y por qué y adapte su enfoque en consecuencia por la P prepárese la improvisación y la claridad son como la serpiente y el ratón enemigos mortales y hay personas que hablan en público de lo que no saben y tampoco saben hablar en público y uno dice quién es el culpable muchísimas veces no es el empleado ni el ejecutivo sino el gerente el presidente o el dueño de la empresa que no lo ha capacitado ahora usted como ejecutivo invierte en su propia capacitación sea un ninja verbal gran parte de nuestra comunicación es táctica y estácita es fundamental estar sintonizado con la comunicación no verbal que tiene muchos puntos a favor utilice este recordatorio para tener en mente las señales no verbales y evitar que sus habilidades corporales sean pobres esedme esedme por la E expresiones faciales cuidado con ellas por la C contacto con los ojos manténgalo sin ser espeluznante es decir mire a las personas pero no de manera amenazante E espacio mantenga la cantidad adecuada entre usted y los demás T tonos escucha atentamente el tono de la voz de alguien M movimientos expresivos esté atento a señales como el puño o los dedos moviéndose con entusiasmo o rapidez descontrolada E estado de ánimo real no finja la postura no la fuerza entonces ya sea que su objetivo sea aumentar su patrimonio neto o solo sus fortalezas narrativas haga de 2019 el año en que lleve sus habilidades de comunicación al siguiente nivel siga estos consejos de Buffett uno de los hombres más ricos del mundo según la lista elaborada por la revista Forbes está detrás de Bill Gates y del fundador de Amazon Jeff Bezos con una fortuna estimada en 87 mil millones de dólares ponga en práctica estos consejos del señor Warren Buffett a propósito de hablar en público de los 12 libros que he escrito escribí 4 hablar en público y le voy a regalar este concepto la práctica de hablar ante personas es fundamental e insustituible ya que la capacidad de hablar se afirma y se desarrolla después de cada experiencia el gran secreto consiste en que la persona acumule experiencias positivas si siente temor finja valor y siga adelante no se concentre en usted ni en el auditorio sino en el mensaje quien desea un resumen de mis libros de hablar en público me escribe y no se lo vendo se lo regalo este programa se lo regala mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com esta columna este informe lo hacemos con el corazón con un solo propósito ayudarle a usted servirle a usted agregarle valor darle conocimiento investigamos todo el tiempo a ver que compartimos con usted nuestra misión en la vida es enseñar Dios nos da unos dones y tenemos que aprovecharlos desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa Díaz Sosa Gavale Bíaz する Sosa Gavale Gracias.